bienvenidos a otro vídeo más de acá de nuestro canal pues ahora nos encontramos aquí en la comunidad de granada y venimos gracias a un suscriptor de san luis hilotepeque barrio don sebastián verdad pues él no quiso dar su nombre y él mandó una ayuda para para lo que es don óscar verdad y pues a eso hemos venido a dejársela espero nos acompañen a ver hasta el final de este vídeo muchísimas gracias y pues ahí los invito a que vean siempre nuestros vídeos que se suscriban si aún no lo han hecho que nos dejen siempre su like y que compartan hola amigos tenga muy buenas tardes bendiciones para todos estamos aquí en la comunidad de granada verdad esperando que miren este vídeo hasta el final una sorpresa de esperanza chapina les invitamos a mirar hasta el final que nos acompañan y 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 Hay que tener cuidado, Fernando, que se trabaja bueno aquí. Están recostando, ¿no? No, no importa. ¡Ay! Están malos. No podrás recostar. La máquina, ¿por qué? La máquina. ¡Buenas tardes! ¡Buenas! Ya nos enteramos. Ya le bendiga. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Ya estamos, gracias! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Están nacebiles. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Los venimos a visitar otra vez! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vieron el tiempo! ¿Y qué tal? ¿Ya está un poco mejor hoy? ¡No hay mejorías! está molestando mucho de la espalda ahora no está fuera de tres horas como desde las 12 me sacan porque por lo caliente del sol no se aguanta aquí en la cama si todos me tratan a las 12 a las 12 a las 3 me van entrando hace poco lo entraron y hace poco sí esta tarde pues este venimos este gracias a un suscriptor de san luis y lotepeque que les del barrio san sebastián y él me comentaba que al ver el vídeo que le grabamos cuando ustedes solicitaba ayuda verdad sí pues él se comunicó con nosotros nos dijo que que vinieramos a dejarle un una ayuda de un dinero verdad que él al ver el vídeo pues dijo que le dio bastante tristeza ver la situación en la que usted está verdad y pues él no quiso dar su nombre verdad sabemos que de ahí de barrio san sebastián de san luis y lotepeque agradecemos mucho también a este que vio suscriptor y pues ahí se hemos venido verdad y vamos a hacer la entrega del dinero que él él envió para usted el hecho que tenía que ir a la capital algo así como te dijo ajá sí pero en este momento no te hicieron nada estoy esperando por eso porque no tiene no hay como menearme de aquí digamos sí sí pues sí pero gracias al hermano que que yo salió de su corazón al ver el vídeo pero bueno en primer lugar le agradezco mucho al muchacho que si yo estoy volviendo o vendida en su trabajo así es pues entonces vamos a la entrega del dinerito que él le mandó para usted mire él le mandó 500 que sales 200 300 400 y 500 que sale ahí pues él lo va a estar viendo ahí en el barrio san sebastián salimos de este peque pues ahí se puede dirigir ahí a no sé qué palabras tuviera para este querido suscriptor y su familia hermanito lindo dios lo bendiga por la ayuda que me envió con los hermanos que siempre me vienen a visitar y aquí está recibida su ayudita gracias dios lo bendiga ya ya con esto ya puedo hacer algo ya empiezo a ver qué hago para movilizarme de este lugar porque siempre quiero ir a la capital va porque tengo esperanza de que allá con terapias voy a poder levantarme un día va pero yo tengo la fe en diosito que diosito va a hacer la hora verdad porque hay que hacer algo primero para que diosito haga la hora también entonces muchísimas gracias y señor lo bendiga ahí en su lugar donde trabaja y que diosito lindo siempre le derrame muchas bendiciones y sus manos que mandaron esta hidrita no permanecerán vacías nunca dios le va a multiplicar al cien por ciento y siempre cuídese mucho también a su familia aquí de san luis y los tepeque que diosito lindo los guardia en su mano poderosa así es pues mi querido amigo y otros amigos que también se les suplicaba que lo hagan por todos los enfermos que tenemos necesidades grandes es una realidad es un hecho que primeramente dios con sus ayudas con sus colaboraciones vamos a salir adelante y algún día dios quiera que así sea y que el señor lo guarde y estos trabajitos lugar donde vivir de todo mal de todo peligro y que la paz de jesús nunca se lo deje a usted y a toda su familia dios lo bendiga hermanito si es pues ya hemos escuchado verdad las palabras de don de don oscar verdad pues ahí querido suscriptor se dio cuenta que ya hemos hecho la ayuda verdad yo sé que no quiso decir su nombre pero dios es el que conoce verdad el corazón que usted tuvo y pues le agradecemos mucho dios lo bendiga a usted y a su familia por esta ayuda que le mandó a don oscar muchísimas gracias al querido suscriptor y pues él vio el video verdad donde don oscar solicitaba ayuda verdad porque él quiere ir a la capital como lo mencionaba pero nosotros sabemos de que sin el dinero pues uno no se puede mover verdad entonces muchísimas gracias a esa persona que dios le puso en su corazón darle esta ayuda a don oscar que dios lo bendiga a él y a su familia él no quiso dar su nombre pero dios sabe quien es y muchísimas gracias pues él nos ha apoyado también en otros casos anteriores ahí nos ha tenido la confianza de darles ayuda para que nosotros podamos entregarla a la persona que ellos decida verdad muchísimas gracias y los invito también a las demás personas que van a ver este video que si está en su corazón en sus posibilidades poder seguir apoyando a don oscar pues que lo hagan pues él lo necesita bastante y dios que los bendiga también verdad y ahí también los invito a que se suscriban a nuestro canal que siempre nos regalen ahí su like que compartan y cualquier ayuda que quieran enviar pues ahí aparecen nuestros números en pantalla para que se comuniquen con nosotros dios bendiga dios bendiga a este joven verdad que tuve su corazón y ayudar a hermano oscar verdad que lo necesita verdad y mirando la situación de él la tristeza verdad pero esperamos que siga tocando corazones a las personas que puedan ayudar a las personas que puedan ayudar a las personas y yo le bendiga mucho a este joven siempre le ha ayudado a bastantes personas hay un san luís ha ayudado bastantes y y hoy se pidió un video de hermano oscar y llamó anoche verdad que y 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 este joven de Dios va a recibir la bendición, porque Dios recompensa en grande, no va a ser solo 500, va a ser más, porque Dios compensa el triple, ¿verdad? Sí, exactamente. Y Dios bendiga a toda su familia, de este joven, yo no sé cómo se llama, pero sé a dónde vive, ahí en el barrio San Sebastián, allí vive él, que Dios le bendiga a toda su familia. Bueno, pues seguimos escuchando ahí las palabras de nuestros compañeros, ¿verdad? Bueno, pues, entonces ahí primero Dios, este, va a luchar por ir a... Sí, ya, con otro poquito ya, con otro poquito ya, ya puedo salir, ajá, con otro poquito, a ver cómo lo conseguimos, ¿verdad? Pero ya con esto ya hay una esperanza más, si puede, si no hay una vida, nada, por decíselo así, sí, sí. Ya es una gran ayuda. Es una gran ayuda, sí, una gran ayuda, como le digo al joven, ¿verdad? Que, que es realmente Diosito, no por gusto lo dejó en este mundo, ¿verdad? Por siempre, por, por las personas que nos necesitamos, Él, Él sale de su parte, de su corazón, ¿verdad? Y que Diosito lindo siempre, así lo mantendrá con suficiente vida y una excelente vida, ¿verdad? Porque como es buena persona, Dios lo cuidará y que Él lo protegerá donde quiera que Él se encuentre, ¿verdad? Así es. Sí, así es. Así es, ajá. Ajá, pues nosotros volvemos a dar las gracias a este querido escritorio, bendiga a su esposa, a sus hijos y, pues, Dios es que le va a bendecir por, por gran, a esta gran ayuda que mandó para Don Oscar, ¿verdad? Y, pues, ahí nuevamente invitando a las personas que quieran seguir colaborando, ahí siempre, en cualquier momento, el video aparece siempre en nuestros números en pantalla y, pues, ahí pueden comunicarse con nosotros y, ahí les estaremos nosotros siempre a la orden para recibir cualquier ayuda que quieran para Don Oscar y, pues, bueno, pues, ya estamos llegando ya a la parte final de este video, ¿verdad? Si les ha gustado este video, no olviden compartir y dejar su comentario, su like, ¿verdad? Y, pues, no olviden suscribirse a nuestro canal, una sonrisa de esperanza chapina, ¿verdad? Y, pues, con eso nos brindan un gran apoyo también, ¿verdad? Pues, entonces, Don Oscar, nosotros nos pasamos a despedir y, pues, espero que le pueda servir. Sí, muy gracias. Sí, muy gracias. Sí, muy gracias, entonces, ¿verdad? Así es. Así es, pues, entonces nos despedimos, este, se cuidan, bendiciones para todos y nos vemos a la próxima. Adiós, cuídense mucho.